Muy pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos ustedes allá en sus casas, donde quiera que se encuentren. Sean todos bienvenidos a este estudio nuevamente, número 14, que se titula ¿Qué ocurre cuando morimos? Recordemos que estamos estudiando los nuevos comienzos que contienen 26 estudios y el día de hoy vamos a estudiar qué ocurre cuando morimos. ¿Será que hay vida más allá de la tumba o será que hasta ahí plenamente tengan todos nuestros recuerdos? Entonces, para empezar, vamos a relatar este evento, que en 1956 el país de Congo, Belga, fue el centro de una cruel guerra civil. El hospital del doctor Paul Carson fue tomado por las fuerzas rebeldes. Muchos de los empleados de aquel hospital fueron asesinados. Lamentablemente, el doctor Carson estaba entre ellos. Cuando encontraron su cuerpo, algunos días después de su malvado asesinato, encontraron un nuevo testamento en el bolsillo de su traje. En una de sus páginas, el doctor había escrito una fecha. Era la fecha del día anterior al que le dispararon y había una palabra junto a esa fecha que decía paz. Paz aún ante las peores circunstancias. Paz ante la muerte. ¿Qué es lo que le daba al doctor Paul Carlson esa paz que él había escrito en ese papel? ¿Podemos tener entonces esa paz increíble cuando nos enfrentamos con la muerte? ¿Cómo evitar rendirnos cuando la muerte nos golpea entonces? Hay muchas preguntas sin respuestas con respecto a la muerte. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede realmente cuando una persona muere? ¿Va al cielo, al infierno o a la nada? Simplemente queda en el aire. Sabemos lo que le sucede al cuerpo físico que muere, pero ¿dónde está la persona que vivía en él, la persona que vivía dentro de ese cuerpo? Cuando la gente muere, ¿dejan de existir entonces completamente o viven en alguna parte del mundo o se van a otro mundo o siguen en esta tierra? Eso es lo que vamos a discutir, a hablar en este estudio del día de hoy. El doctor dice que el doctor, como el doctor que hemos dicho anteriormente, ese es el dolor de la muerte que es tan intenso que queremos creer desesperadamente que debe haber alguna manera en la que los amados que se han ido y que ya los que se han ido no se vayan del todo y que si buscamos encontraremos la nueva manera de continuar hablando con ellos, con los seres que ya no están. O sea, que somos tan preocupados por este tema que creemos que tiene cura y que realmente podemos hablar con los seres queridos que ya no están con nosotros. ¿Tiene la Biblia entonces algo para decirnos sobre lo que sucede cuando morimos? La respuesta es claro que sí. De hecho, nuestra búsqueda nos conduce directamente al corazón y la esperanza de la iglesia cristiana primitiva. Después que Jesús murió en la cruz, sus amigos colocaron su cuerpo en la tumba. El gobernador romano Poncio Pilato envió una guardia y sus soldados sellaron la piedra que cubría la entrada de la tumba. Nadie podría sacar el cuerpo, es decir, nadie excepto el Padre de Cristo. El domingo, temprano por la mañana, cuando aún estaba bien oscuro, un ángel resplandeciente descendió del cielo, movió la piedra que cubría la entrada de la tumba y llamó a Cristo para que saliera. El Salvador resucitado salió en completa y total victoria sobre la muerte. Como un poderoso conquistador, los soldados fueron derribados y quedaron como muertos por la gloria del ángel. La historia de la resurrección de Cristo fue el poder que impulsó la iglesia cristiana primitiva. La confianza de los fieles en la resurrección estaba en abierto contraste con las creencias de los paganos que no tenían esperanza más allá de la tumba. Los cristianos tenían un mensaje de verdadera esperanza. La tumba ya no era el final. Los que morían en Cristo volverían algún día a nacer, o sea que vivirían aún más. Ahora entonces, las catacumbas que se encuentran bajo la ciudad de Roma muestran la diferencia entre la muerte de los paganos en aquellos días y la de los cristianos. Mira el epitafio de las tumbas de los que morían en la desesperanza, los que no morían en Cristo, los paganos. Una y otra vez se encuentran muchas expresiones de tristeza. Adiós para siempre o adiós por la eternidad. Pero miramos ahora las inscripciones de las tumbas de los cristianos. Adiós hasta que volvamos a vernos o adiós hasta la mañana. O sea que hay una esperanza de volver a ver a esas personas. No es para siempre, no es eternamente. Ahora, las tumbas tenían inscripciones de esperanza y ánimo apuntando al día de la resurrección. Esa esperanza y ese ánimo en el momento de la muerte estaba fundamentada en la resurrección y la promesa del Salvador. Que dice en Apocalipsis 1.18. Vamos para eso, vamos a leer que dice ahí. Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice en Apocalipsis. La resurrección de Cristo es el fundamento de la esperanza cristiana. O sea que porque él pasó de la muerte a la vida. Ese es el fundamento del cristiano. Ahora, Pablo razona de manera persuasiva que hay vida después de la muerte, pero sólo después de la resurrección. Dice claramente que si no hay resurrección, no hay futuro para el creyente. Ahora, aquí dice en 1 Corintios 15.16.18. Dice ahí, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea que Cristo tiene el poder de resucitar a los muertos que murieron en Cristo Jesús. Ahora, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea que si Cristo no resucitó, todos los creyentes, todo el cristianismo del día de hoy es vano porque sin resurrección tampoco hay esperanza de vida en un futuro. Ahora, pero para comprender por qué dijo lo que dijo, debemos entonces entender lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. La muerte alcanzó a la humanidad porque el pecado la separó de Dios, fuente de la vida. O sea que Dios es igual a fuente de vida y por causa del pecado fuimos separados de esa fuente de vida y ahora somos mortales. O sea que el pecado nos separa de Dios. Entonces, vamos ahora a Génesis 3.18.19. Dice, Dios le dijo a Adán después de su caída, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que regreses a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Dice Génesis 3.18.19. Aquí entonces está la clave para entender qué es la muerte. La Biblia dice que en la muerte el hombre regresa al polvo de donde fue tomado. Somos polvos, venimos del polvo y a ese mismo polvo vamos a volver, de acuerdo a lo que dice Génesis. Ahora vamos a Génesis 2.7 que dice, esta es la manera en Dios, en que Dios creó a Adán. Entonces, Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea que es polvo y aliento de vida. Dice ahí, Dios tomó los elementos de la tierra y formó lo que sería el cuerpo del hombre. Cuando terminó de darle forma, todo lo que tenía era solamente un cuerpo, un cuerpo sin vida. O sea que el polvo, los elementos de la tierra eran sólo un cuerpo sin vida hasta que Dios le dio su propio aliento. Se necesitaba algo más convertirlo, algo más para convertirlo en un ser viviente, en una persona viviente. La Biblia dice que Dios sopló en la nariz de Adán el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente, persona o ser viviente. Ahora podríamos hacer la ecuación como esta, por ejemplo, cuerpo. Entonces, dice que es el aliento de vida, dice que el cuerpo más aliento de vida es igual a un ser viviente o persona o alma viviente. No más el cuerpo no es un ser viviente hasta que llega el aliento de vida de Dios, como pueden ver aquí en la fórmula, en la imagen. Y para la muerte la ecuación sería ser viviente, que es la persona o el alma viviente, tiene que estar vivo y menos el aliento de vida, que da cuerpo sin vida. O sea que lo que se expulsa de ese cuerpo es el aliento de vida. Y ya queda el cuerpo sin vida, solo el cuerpo, sin el aliento de vida, que es el esencial para que se convierta en un ser viviente. Vamos ahora a Eclesiastes 12.7. Esto es lo que el sabio dijo en Eclesiastes. Y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que el espíritu, el aliento de vida, dice en Eclesiastes. Esto es en esencia lo mismo que tiene el libro de Job para decirnos acerca de la muerte. Vamos a ver qué nos dice Job. Y para esto vamos al libro de Job 27.3. Dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya alito de Dios en mi nariz. O sea que la alma que permanezca en mi cuerpo para que yo esté vivo, para que me sienta un ser viviente, el aliento de Cristo. Ahora, este aliento es lo mismo que Dios colocó en la nariz del hombre cuando lo creó. Veamos lo que escribió el salmista acerca de la muerte. Vamos a ver que nos dice Salmos 146.3.4. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues su aliento y vuelve a la tierra. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea que no hay que confiar, o sea que no hay que poner nuestra esperanza en los hombres porque ellos son como nosotros. vuelven a la tierra y se convierten en polvo y quedan solos cuerpos sin vida. Solamente el cuerpo. Dice aquí en Salmos. Ahora, vamos también a Salmos 146.3.4. El rey David revela la verdad acerca de la muerte cuando dice que el aliento nos abandona y el cuerpo regresa a la tierra. O sea que sale el aliento y el cuerpo regresa a la tierra. El hombre muere. Sus pensamientos conscientes también se detienen. Hasta ahí llega el ser consciente. Hasta que ese aliento de vida sale del cuerpo. Hasta ahí llega ese ser razonal. Ahora, vamos a Ecclesiastes 9.5.6. Esto armoniza con lo que dijo Salomón. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en el olvido. O sea que los que estamos vivos, los que tenemos el alma todavía, el aliento, sabemos que algún día ese aliento va a salir. Vamos a morir algún día. Pero los muertos nada saben. Ahora, también su amor y su odio y su envidia desaparecieron ya. O sea que todo ese odio que tenía cuando era vivo, la envidia, toda esa vanidad también desaparecería. Entonces, de acuerdo a lo que dice Ecclesiastes 9.5.6. El que muere no sabe nada. Nada. ¿Acaso nada quiere decir algo? Dice nada, es nada. No. Dice que quiere decir nada. Esto coincide con lo que escribió el salmista. Que ni siquiera los justos muertos están en el cielo alabando a Dios. O sea que ninguno, ni los malos, ni los que consideramos buenos, se van ni siquiera para el cielo o para el infierno. Hasta que llegue el día de la resurrección. Hasta que venga Jesús. Entonces, vamos ahora a Salmos 115.17. Lo dice muy claramente. No alabarán los muertos, ajá, ni cuantos descienden a el silencio. Dicen Salmos 115.17. Sí, la Biblia es muy clara cuando dice que los muertos están esperando hasta el día de la resurrección. Y Job dijo lo siguiente en Job 14.14.15. Dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé hasta el día de la resurrección que llegará. Dice ahí en Job 14.14.15. También vamos a Job 17.13 a ver qué nos dice. Y en otra parte dice, si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. O sea que hasta ahí esperarán. Es lo que quiere decir aquí en Job. Nota cómo se describe la muerte aquí en Job 14.10.12.13. Más el hombre morirá. Dice, aquí se escribe la muerte. Y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? O sea que será cortado. No aparecerá más. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de sus sueños. O sea que estarán eternamente. No eternamente, sino temporalmente hasta que llegue el cielo. Hasta que llegue la esperanza de una nueva tierra. O sea que en ese día entonces ellos se levantarán de ese modo. Ahora, dice aquí en Job 14.10.12.13. Oh, ¿quién me dirá que me escondieses en el Seol? Que me encubrieses hasta apaciguar tu ira. Que me pusiese plazo y de mí te acordaras. O sea que ya no hay más memoria para ellos. Están ahí descansando. Sin ese aliento de vida, solo son cuerpos que no tienen más moral. Ahora, observa entonces que Job empleó el término dormir para hablar de la muerte. O sea que la muerte es igual a dormir. Otros escritores bíblicos describen la muerte de la misma manera. Como un sueño. Que la muerte es un sueño. Y para esto vamos a Salmos 13.3. Dice David, escribe lo siguiente. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no duerma de muerte. O sea que la muerte es igual a dormir. Un sueño que es temporal, el más largo yo diría. Ahora entonces, vamos a Daniel 12.2 para este repaso. Y Daniel habla acerca de los muertos aquí que serán levantados. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo, los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El profeta Natán le dijo al rey David lo que le sucedería cuando llegara el tiempo de su muerte. Aquí en Segunda de Samuel 7.12. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. O sea que los padres que ya están muertos, los que ya están durmiendo, él va a ir también a dormir con ellos, a descansar. Jesús también dijo que la muerte era un sueño. Él usó el mismo término para escribir la muerte de su querido amigo Lázaro. Había un hogar en Betania que Jesús visitaba a menudo. El hogar de Lázaro, María y Marta. Entonces, en Juan 11.15 descubrimos lo que Jesús dijo. Dice que la Biblia dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cierto día cuando Jesús estaba con sus discípulos en el río Jordán, recibió un mensaje urgente de sus tres amigos de Betania. Creo que todos conocemos esta historia cuando Jesús fue contado de lo que le había pasado a Lázaro. Ahora, Lázaro estaba muy enfermo, pero Jesús se quedó dos días más en ese lugar. Aunque él había recibido la noticia de que su amigo Lázaro estaba en extremas condiciones de enfermedad, él decidió aún quedarse en Betania por un par de días más. O sea, ¿tú qué harías cuando te llega la noticia de que tu mejor amigo está súper enfermo y que te necesita? Y lo peor, de que tú tienes ese poder de resucitar a su amigo o de sanarlo. ¿Será que te vas a quedar otros dos días ahí en ese lugar sin ir a visitarlo? Inmediatamente tú irías, ¿no? Pero Jesús dice que se quedó aquí estos dos días en Betania sin ir a visitarlo todavía. Entonces, le damos en Juan 11, 11, 12, 14 y 15. Entonces, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarlos. ¿A qué esposa? Que déjenlo dormir, que yo después lo despertaré. Está nomás durmiendo. La muerte es un dormir. Ahora, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ahora, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él. Dice aquí. Ahora, se dirigieron a Betania, la ciudad donde vivía la familia de Lázaro. Al acercarse a la ciudad, Marta corrió a encontrarlos. Y aquí en Juan 11, 21, 23, 24 leemos. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice aquí. Entonces, sin duda tenía razón Marta, ¿no? Claramente. Si Jesús tenía el poder de sanar, de no dejar morir a Lázaro, ¿por qué no vino antes? O sea, como que le estaba echando la culpa a Jesús, ¿por qué no había venido antes? Si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, a Jesús se lo conocía como el gran sanador. Pero Jesús tenía un plan muy diferente. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Escucha con atención la respuesta de Marta. Vamos a ver qué Marta entonces le dijo a Jesús cuando Jesús le dijo que su hermano resucitaría. Dice aquí. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, que Marta estaba aún consciente de que algún día llegará a ser resurrección, pero después cuando lleguen los cielos. Entonces, Marta le aseguró a Jesús que esperaba ver a Lázaro en la resurrección, en el fin del mundo. Sin embargo, Jesús estaba a punto de hacer un dramático adelanto de aquel evento. Entonces, porque él quería mucho a Lázaro, era su amigo. Y en Juan 11.25 leemos que Jesús dijo entonces directamente, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso apunta para todos nosotros, no solo para aquel en ese tiempo de Lázaro. Ahora, Juan nos cuenta que cuando fue a la tumba de Lázaro, Aquí leemos en Juan 11.35, Jesús lloró. No lloraba por su amigo Lázaro. Él sabía que lo iba a devolver a la vida. Estaba llorando por el dolor de la familia y los amigos. Y por todos los que a través de los siglos pasarán por la experiencia del dolor y la tristeza Al perder a sus seres amados, como nosotros hoy en día. Jesús pidió que quitaran la piedra que estaba en la entrada. O sea, que ya él estaba muerto. Entonces, que removeran la piedra para lo que él iba a hacer. Preocupada por este pedido, Marta objetó. Ella dijo entonces, Señor, yede ya, porque es de cuatro días. O sea, que ya había cuatro días que había fallecido. Entonces, ya estaba podrido. Ya no había nada que hacer. Marta tristemente dijo esto en Juan 11.39. Ahora, pero la piedra fue quitada y Jesús llamó en voz bien audible. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro obedeció. Aquel hombre que había estado muerto por cuatro días hace ya, escuchó la voz del dador de la vida. Qué día especial habrá sido para sus tres amigos en Betania. Especialmente para su hermana Marta. Cuando testificó de este milagro. Cuánto gozo y regocijo debió de haber en ese tiempo. Amigos, fue un día emocionalmente en Betania. Pero fue tan solo un pequeño anticipo de la gloria y la emoción que nosotros también tendremos cuando Jesús regrese y todas las tumbas de sus otros amigos, de nuestros familiares, quienes lo aceptaron como su salvador, se abran y se levantan para encontrarse con él en el aire. O sea, cuando Jesús venga, cuando la segunda venida pase y Jesús diga también, levántate, sal de ahí. Todos nuestros amigos, todos nuestros familiares también se levantarán. Ahora, ese es el mensaje de consuelo que el apóstol Pablo compartió con los primeros cristianos. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 4, 13, 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quiere decir que nosotros, los que creemos en Dios, tenemos esperanza de que algún día vamos a ver a nuestros familiares, vamos a ver a nuestra abuela, a nuestra mamá, a nuestro papá, todas aquellas personas que ya han pasado este mundo, nos vamos a volver a ver con la esperanza de Cristo. Aquí en 1 Tesalonicenses 4, 13. Pablo nos dice que lo que va a hacer Jesús, Pablo nos dice aquí lo que va a hacer Jesús cuando venga por segunda vez. Vamos a ver qué es lo que Jesús tiene planeado ahora hacer. Y dice aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, así como la misma voz que mandó llamar a Lázaro, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. O sea que hay que tener esa esperanza, no ser como los otros que no tienen esperanza. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 4, 16. Una de las verdades más consoladoras de la palabra de Dios es que cuando una persona muere, descansa serenamente, ajena de los problemas de la vida, hasta el llamado del dador de la vida. O sea que ya nadie puede hacer más con ese cuerpo muerto, o sea cuando está durmiendo ya. Esa es la razón por la que la iglesia primitiva esperaba la segunda venida de Cristo y la resurrección de los justos, como su bendita esperanza. Pablo describe en detalle los acontecimientos que tendrán lugar en aquel día de la segunda venida. Vamos a ver qué nos dice. Aquí en 1 Corintios 15, 51, 55 leemos. He aquí os digo un misterio, un secreto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice que todos seremos transformados aun que no mueran. Los que estemos aún con vida en ese entonces. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles y nosotros seremos transformados los que estemos aún con vida en ese entonces. Ahora, o sea que ese sonido de la trompeta, de la voz del Señor, será tan contundente, tan rotundo que los muertos resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Entonces Pablo nos dice cómo seremos transformados. Vamos a ver cómo es esa transformación. Dice aquí, porque es necesario que esto incorruptible, que ese cuerpo incorruptible, se vista de incorrupción. Dice que el cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Somos corruptibles, somos mortales y necesitamos ser incorruptibles y vestirnos de inmortalidad, que es lo que va a pasar en ese día. De ese modo vamos a ser transformados. Dice aquí, cuando Jesús, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. O sea, que se cumplirá esta palabra cuando seamos transformados. Dice aquí en 1 Corintios 15, 53, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, que todas estas cosas pasarán. El poder de Jesús derribará todo el triunfo, todo lo que la muerte contiene en sí. Este pasaje de Pablo está en completa armonía con lo que nuestro Salvador les dijo a sus discípulos. Él dijo en Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aún los muertos, ese día, aún los que duermen hace años, escucharán la voz del Señor. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, que todos, absolutamente todos, buenos y malos van a resucitar. Unos para ir al cielo a recibir su recompensa y otros para quedarse en este mundo a sufrir la condena que merecemos o que merecen los que en ese entonces les pase. Ahora, esto es San Juan 5, 28, 29. Piensa entonces en un momento, amigo, amigo, allí donde está. Si las personas fueran al cielo o al infierno a morir, ¿por qué tendrían que resucitar los justos y los injustos? Si ya ellos, los justos se supone que estén ya en el cielo y los malos, los injustos se supone que ya estén en el infierno, ¿no? Entonces, ¿para qué van a resucitar otra vez? Ahora, ¿por qué habría de decir esto Jesús al regresar la segunda vez? Vamos a ver por qué es importante esto. Y para esto vamos a Apocalipsis 22, 12. Y aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo. ¿Cuál es ese galardón? Para recompensar a cada uno según su obra. O sea, que vamos a estar todos los muertos aquí en la tierra todavía. Ninguno se va a ir para ningún lado. Hasta que Jesús venga por segunda vez y se levanten todos los muertos, justos e injustos. Y entonces, los justos reciban la victoria en el cielo y los injustos se queden aquí. Reciban cada uno a recibir su recompensa, de acuerdo a su... Según su obra, dice aquí en Apocalipsis. Ahora, entonces, parece tan sencillo, ¿no? Cuando las personas mueren, están durmiendo. Están descansando de sus trabajos y necesidades. Hasta que Jesús venga. ¿Para qué vendrá entonces Jesús? Él vendrá para resucitar y reunirse con todos los que aceptaron el sacrificio de Cristo en su favor. O sea, que esta es una oferta que nosotros debemos aceptar mientras estemos vivos, mientras estemos con vida, porque ya después de muertos no volvemos a saber nada. Dice, Jesús también vendrá a darle la bienvenida a sus seguidores fieles en ese tiempo. Pon atención a estas buenas noticias para todos nosotros. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 4.17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí dice, juntamente con ellos, con los muertos, que resucitaron primero para los que fueron los justos que van a ir al cielo también. Vamos a ser los que estemos vivos en ese tiempo a ser arrebatados juntamente con ellos. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice aquí en 1 Tesalonicenses. Entonces, hemos visto que todos los salvados tendrán un cuerpo glorificado, incorruptible, igual al de Jesús y recibirán la inmortalidad, vida eterna, para que puedan estar con el Señor para siempre. Vamos a hacer como primero antes del pecado, como Adán y Eva, antes que el pecado existiera, con vida eterna, que es inmortalidad. Alguien podría preguntar entonces en este momento, ¿cuándo se explica la historia del ladrón en la cruz? Dice, ¿cómo se explica entonces de la historia del ladrón en la cruz? Que vivió como siempre robando y al final de todo, Jesús le prometió vida eterna. ¿No fue al cielo con Jesús el mismo día que murió? Veamos lo que le enseña la Biblia aquí realmente acerca del ladrón y la promesa que le hizo Jesús en ese entonces. Jesús fue crucificado ante dos ladrones, ¿no? Recordemos que fue ante dos ladrones. El libro de Marcos dice que al principio ambos ladrones se burlaron de Jesús y le dijeron que si realmente tenía poder que se librara a sí mismo y los librara a ellos de paso. Entonces, uno de los ladrones se arrepintió de haberse burlado de Jesús y clamó por su salvación. Él sí reflexionó. Dice aquí en Lucas 23, 42, 43, y dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ¿cuán convicción tenía este ladrón que aún le dijo esto a Jesús a pesar de que se había burlado de él? Entonces, esto fue lo que le dijo él en Lucas 23. Entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo dice en el paraíso. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso dice Lucas 23, 42, 43. Hay quienes piensan que Jesús le estaba prometiendo al ladrón que iría al paraíso inmediatamente en ese momento. Pero Jesús no fue al paraíso al morir. Jesús no fue al paraíso en ese momento que él murió. Él también, aunque siendo Cristo, estuvo en esta tierra hasta que fue resucitado. O sea, que Jesús fue al paraíso ese día o él no fue. Él siguió en esta tierra. Su cuerpo, aunque estaba sin vida, siguió en esta tierra. Sin embargo, la Biblia nos dice que murió en ese día, el viernes, y que fue sepultado en una tumba prestada. El domingo por la mañana, Jesús se le apareció a María y cuando ella quiso adorarlo, él se lo impidió porque aún no había ascendido al cielo. Escucha lo que dijo entonces Jesús en Juan 20, 17. Aún no he subido a mi Padre. Era el domingo por la mañana y dijo que aún no había ascendido a su Padre. Jesús no estuvo el viernes en el paraíso entonces. O sea, que hasta que después que resucitó y fue ascendido al cielo. La Biblia nos dice que el ladrón tampoco estuvo en el paraíso aquel viernes. Dice en Juan 19, 31, 33. Por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. O sea, que los cuerpos fueron movidos de ahí para que no quedaran ahí. O sea, que este ladrón tampoco fue subido para el paraíso. Dice, rogaron a Pilato que se les quebrasen que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí para que entonces aseguraran que fueran a morir en ese entonces. Dice en Juan 19, 31. Ahora, dice que los soldados quebraron entonces las piernas de estas personas y primero entonces también los crucificaron a ellos. Más cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas porque ya lo vieron peor que muerto desafortunadamente en Juan 19, 31, 33. Ahora entonces vemos que les quebraron las piernas a los dos ladrones para que no pudieran escapar pero no quebraron las piernas de Jesús porque ya él había muerto. Por lo tanto, ni Cristo ni el ladrón estuvieron en el paraíso el viernes. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo esto al ladrón? Dice aquí en Lucas 23, 43. Recordemos que en el griego original no existía la puntuación. Los traductores de la Biblia al español la agregaron de acuerdo a su propio criterio. Sin embargo, la posición de una coma puede cambiar completamente el sentido de una oración. Lo que Jesús le estaba prometiendo ese día al ladrón es que podía tener la seguridad de estar con él en el paraíso en ese entonces. ¡Qué maravillosa certeza para un ladrón moribundo! Cuando ya no quedaban esperanzas para él cuando todo cuando podía haber dice que todo cuando podía haber eran tinieblas que amedrentaban su alma. Jesús le prometió más sin embargo esperanza más allá de la tumba. Jesús le prometió al ladrón en aquella hora hoy te lo estoy diciendo en este momento aquí donde estoy o en este mismo momento le digo estarás conmigo en el paraíso. Sí amigo o amiga hoy en este mismo momento tú y yo también tenemos esa oportunidad de tener la certeza en Cristo de que hay seguridad. O sea que la promesa también es para nosotros hoy. No nos dice hoy estaremos en el paraíso nos dice nos promete hoy de que estaremos en el paraíso también junto con Jesús. Entonces el mayor don que Dios puede darle a la humanidad es la vida eterna la victoria sobre la muerte. Todos los demás dones carecen de sentido sin ella y dice y está a nuestra disposición con sólo pedirla pedir esta promesa. Entonces dice cuando perdemos a un ser amado del mismo modo nos consolamos por la esperanza de la resurrección. Somos consolados por la promesa de reunirnos con ellos en la segunda venida. O sea que no van a estar para siempre. Tenemos esperanza de que los volveremos a ver algún día. Es muy importante que entendamos la verdad acerca de la muerte. El diablo es un gran engañador como vimos en el estudio anterior. Un gran impostor. Muchos han creído en sus engaños porque no entienden lo que sucede con la persona cuando muere. Ahora dice que un reconocido evangelista internacional narra la historia de una familia de misioneros en el África. Era en la época cuando viajar no era fácil. Se necesitaban meses para llegar al territorio misionero. Dice que la tragedia los golpeó cuando su hijo de seis años contrajo malaria y murió. Los padres estaban destrozados. Su gozo se había esfumado. La casa estaba en silencio. Sus corazones sufrían pero la obra en la misión tenía que continuar. Un día la esposa estaba sola trabajando en su hogar. Su esposo estaba visitando algunas familias algunas aldeas distantes. Mientras trabajaba en la cocina escuchó que la puerta tela metálica se abría tras ella. Al darse vuelta quedó paralizada al ver la forma de un niño que caminaba hacia ella diciendo mami mami quería entonces ella creer que todo de su ser se trataba de su hijo pero ella sabía algo sabía lo que la biblia enseña acerca de la muerte sabía que se trataba de un engaño. No puede ser mi hijo le dijo la biblia dice que los muertos no saben nada cuando mencionó la biblia la figura que estaba ante ella se modificó en vez de su hijo vio a un ángel del mal que desapareció de inmediato más tarde cuando contó la historia tenía la certeza de haber visto con sus propios ojos a un demonio que había tratado de engañarla aunque extraña a su hijo confía en la bendita esperanza de verlo en la mañana de la resurrección no antes antes de que Jesús venga Dios es real sus promesas no fallarán o sea que qué expectativa debió ser de ver ella en ese entonces cuando se dio cuenta del engaño que le estaba haciendo este demonio ahora entonces es posible es posible que te hayas preguntado sobre la muerte quizás has perdido a un ser querido como todos nosotros y anhelas reunirte con él las buenas noticias aquí mis amigos es que lo que la biblia enseña concerniente a la muerte es muy claro los muertos no son conscientes del paso del tiempo no tienen que estar mirando como sufrimos y pasamos por pruebas y dificultades ellos están descansando ya están esperando la mañana de la resurrección cuando la voz de Jesús el dador de la vida abra las tumbas para que puedan salir ellos entonces estoy muy agradecido por Jesús y tú también también le agradeces por darnos la vida estás agradecido porque él conquistó la muerte porque salió victorioso en la tumba quieres reconsagrar tu corazón al dador de la vida en esta hora en este momento donde quiera que tú estés te invito a que entonces te pongas en pie allí donde estás ores te inclines agaches tu cabeza y que juntamente conmigo oremos en este momento para que nos encomendemos a Dios Padre nuestro que estás en los cielos gracias por tu amor gracias por este estudio el día de hoy Padre querido Padre que estás en los cielos estamos en pie otros están arrodillados ante ti a esta hora agradecidos porque en ti podemos encontrar la vida vida eterna Padre estamos agradecidos porque no necesitamos temer a la muerte porque tú ya la conquistaste estamos agradecidos porque Jesús se levantó triunfante de la tumba y porque has prometido darle la vida eterna a todos los que acuden a ti en este momento Dios estamos pidiéndote una vez más que nos des el don de la vida por medio de Jesús te pedimos que nos des nuevos corazones y nuevas mentes y que nos hagas nuevas criaturas en Cristo Jesús gracias por dejar bien claro en tu palabra lo que sucede después de la muerte manténnos libres del engaño y la falsedad consola los corazones de los que sufren por medio de las verdades de tu palabra ahora Padre llénanos con la esperanza de una mañana mejor una eternidad a la que no habrá más muerte ni más dolor ni más enfermedad ni más llanto bendícenos en esta hora Padre y manténnos fieles a ti hasta aquel día hasta aquel día que tú vengas en gloria y con los nuevos cielos Padre porque todo eso te lo pedimos en el maravilloso y glorioso nombre de Cristo Jesús Amén Amén muchas gracias amigas y amigos por asistir a este a este estudio y recordemos que en el próximo estudio vamos a ver el engaño más grande del mundo cuál es el engaño más grande del mundo no se pierda el siguiente estudio muchas gracias y espero que espero que haya sido bendecido con el estudio del día de hoy Dios los bendiga siempre amigas y amigos